Hola, soy Pamela Rojas, cantante y artista visual de Shiro Schwartz. Shiro Schwartz es un proyecto audiovisual inspirado en el funky boogie de los años 80. Rafael Marfil y yo iniciamos el proyecto en 2011, desde el inicio de nuestra colaboración he estado muy interesada en incorporar tecnología para interactuar en tiempo real con los visuales. La ventaja del bitstep es que el secuenciador está integrado y puedo interactuar con él directamente. Antes mis composiciones visuales eran más estáticas, tenía escenarios definidos y yo podía interactuar solo con ciertos elementos en tiempo real. Ahora puedo tener mayor control sobre los elementos y es mucho más evidente la interacción con la música. Lo que hacemos para que la respuesta sea más precisa es que conectamos la computadora de Rafael a el bitstep para que el bitstep corra la secuencia al tiempo de la música y el bitstep a mi computadora para controlar los visuales. Los visuales los hago en Quartz Composer y es muy sencillo solamente asignar los mensajes MIDI a los diferentes elementos de la composición. Un ejemplo sencillo es abrir Quartz Composer y crear una composición nueva en blanco. De lado izquierdo tenemos una librería, en el centro tenemos un editor, del lado derecho el inspector de nuestros parámetros. De lado izquierdo en la librería lo que tenemos que hacer es importar el objeto que queramos usar. En este caso voy a importar un cubo. Asimismo en la librería vamos a importar un recibidor MIDI. Usando MIDI Monitor podemos saber qué nota específicamente está enviando cierto botón. Si no es la nota que buscamos podemos cambiarla con el editor del bitstep. Finalmente escribimos la nota, el canal y el nombre de nuestro controlador en el recibidor MIDI en Quartz Composer y la salida la conectamos, en este caso al interruptor de nuestro objeto. Así cada que el bitstep envíe esa nota nuestro cubo se encenderá o apagará. Otra de las ventajas del bitstep es que puedo tener secuencias grabadas en él y cambiar de una a otra para hacer más dinámico el resultado. Aparte del secuenciador tiene modo de controlador con el cual puedo activar los efectos que alteran mi composición y como los botones son muy responsivos lo hacen mucho más dinámico. Nosotros somos Shiro Schwartz. Music 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 Gracias por ver el video.